Dirigentes del Campamento Triángulo Ferroviario en el sector de Ovejería de la Ciudad Osorno se reunieron la mañana de este miércoles con el gobernador Rodrigo Caguac para dialogar en torno a las soluciones que esperan ya que se encuentran desde más de un mes sin energía eléctrica. Ketty Carrasco, presidenta del Comité del Campamento Ferroviario, agradeció el apoyo recibido por la Gobernación Provincial en este problema que ya comienza a tener una solución en esta materia. El gobernador hizo todas las gestiones con Pedro Cárcamol, de SAESA, gerente, y los dio hasta el 31 de marzo y nosotros tenemos que comenzar, vamos a hacer todo lo posible y le venimos a agradecer eso a él. Ketty Carrasco indicó que esperan cumplir con la fecha establecida y para ello deben juntar entre todos los habitantes del campamento más de 300 mil pesos. No, antes del 31 nosotros tenemos ya avanzado y esta es la lista de todos los materiales que los pidió SAESA. ¿Y cuánto dinero le va a salir a eso? Es que lo que pasa es que sale como algo de 300 mil pesos porque hay que colocar el empalme. ¿Y eso van a ser capaces de cubrirlo ustedes? Es que eso no lo sabemos. ¿Eso es por familia o es global? Es global. ¿Global? Sí. ¿Ya. Por el... ¿Cuántas familias involucradas? Somos 21 familias en el campamento. ¿O sea, entre 21 familias tienen que juntar esa cantidad de dinero? Sí. Sí. Pero nosotros vamos a hacer todas las gestiones para ver si los pueden ayudar. De todas maneras, la presidenta del comité del campamento triángulo ferroviario Novejería señaló que dialogaron con el gobernador para poder contar con subsidios que le permitan optar a su casa propia, aunque el problema es de carácter monetario. Es que lo que pasa es que hay gente que no tiene sus recursos para poder sacar su vivienda. Hay gente sin trabajo y como en todo caso hay alcoholismo de todo eso. Así que no hay un... Es que igual piden... En una parte pidieron mucho dinero y nosotros no podíamos hacer eso. Igual la ficha de protección social que no... Que de repente hay gente que tiene demasiado alto y no pueden postular a su vivienda. Así que igual por eso yo creo que hay una... Siempre hay trabas para no poder postular a la vivienda. En lo inmediato, los habitantes del campamento triángulo ferroviario están haciendo todo lo posible por solucionar este tema y de esta forma volver a contar con energía eléctrica.